Perfecto, que si que si hermanito comenzó la Liga de España, había mucha expectativa por el debut del Real Madrid, por el debut de Kylian Mbappé. Con la primera anotación de Rodrigo Góez, pues todos pensábamos que el Real Madrid iba a ganar, pues caminando el partido, pero no papá. Tropezón total en el arranque de la Liga de España para el equipo merengue. Resultado final, Mallorca 1, Real Madrid 1. Este golazo de Rodrigo Góez no fue suficiente. Luego de conquistar la Supercopa de Europa, los blancos dejaron puntos en el inicio de la Liga de España 2024-2025. El equipo dirigido por Don Carleto Ancelotti no fue capaz de imponer condiciones en la cancha del Mallorca. De hecho, por cómo mejoró, creció y compitieron los locales en la segunda parte, un empate no termina siendo tan mal resultado. Para los actuales campeones. Y que sí, que sí, el Real Madrid literalmente terminó pidiendo la hora. Quería que se acabara el partido porque el Mallorca le iba a ganar el compromiso. Y aunque los cuatro galácticos, Rodrigo, Mbappé, Vinicius o Belligan participaron en la anotación. Fueron quedando sin gasolina y terminaron perdiéndose ante la intensidad roja. Y es que no solo por la intensidad del Mallorca hermano, también fue por el gran problema que tiene el Real Madrid con Rodrigo, Vinicius y Kylian Mbappé. Tremendo problema tiene Don Carleto, el DT italiano. Se está en estos momentos rascando la cabeza para solucionar. Tremendo enredo. Y es que contra la Atalanta se pudo disimular bastante. Pero contra Mallorca, en el debut de la Liga ayer, terminó dándose lo que nadie quería en el Real Madrid. La sobrepoblación de la banda izquierda de la ofensiva. Sir Maniton, tremendo problema. A lo largo de estas semanas, muchos se ha hablado de cómo iba a ser Ancelotti para encajar definitivamente a Rodrigo por derecha, a Mbappé por el centro. Y que solo Vinicius Jr. quede por la izquierda. La particularidad es que la posición natural de los tres delanteros es por la banda izquierda. Y en el final del partido contra Mallorca, con el resultado empatado 1-1, se dio la imagen total. Vinicius, Mbappé y Rodrigo amontonados por la izquierda y el resto del campo y del ataque vacío. Sí, 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 la jugada está en los pies de Mbappé, que cuenta con Vinicius a su izquierda y con Rodrigo al lado suyo. Mientras que del otro lado, no aparece ningún futbolista blanco y jugadores del Mallorca retrocediendo. El ataque terminó en nada porque eran siete jugadores del Mallorca contra tres del Madrid que estaban en la misma posición. Y es que no fue la única vez que se dio esto, pero sí fue la más elocuente. Ya que el Madrid necesitaba movilidad para marcar el segundo tanto. Y es que sin ir más lejos, la jugada del gol de Rodrigo llega de una forma similar, aunque con Mbappé un poco más centrado. No ha sido un buen partido, ha sido un partido claro, tenemos que defender mejor. Somos un equipo muy ofensivo, pero el equilibrio es una parte fundamental. El equipo estaba demasiado abierto, teníamos que concentrar más y estar más juntos. No es un problema físico ni mental. Aseguraba Don Carlito Ancelotti luego del empate. En esa misma línea fue enfático. El día de hoy no estoy contento con el empate porque podíamos haberlo hecho mejor. Nos faltó más actitud. Podemos aprender mucho de este partido porque parece claro dónde podríamos tener un problema. Sí, 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 con una cara de muy pocos amigos, estresado, rascándose la cabeza porque él sabe que tiene tremendo problema con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrigo adelante. De hecho, amigos, en la rueda de prensa hasta se notó con un tono de regaño. Las posiciones de Kylian Mbappé y Vinicius, no, solo uno de ellos jugará en la banda. Muy tajante, muy tajante Don Carlito Ancelotti que se nota su molestia. Y es que sí, aunque fue el que hizo el gol, Rodrigo estaba en una posición que no era crack. Parece ser que el del problema es, Rodrigo, es que ¿qué hace por la banda izquierda si te ponen por la derecha? Increíble, increíble esto, la verdad, es que bueno, la posición natural de ellos es por la izquierda y por inercia se van para allá. Creo que van a tener que retomar la infalible 4-4-2. Hay una captura que hemos sacado aquí en redacción de una situación de partido en la que Vinicius, Rodrigo, Bellingham y Mbappé, ahí está, piden la pelota exactamente en la misma posición. No solo están los cuatro en la zona izquierda, sino que además están prácticamente uno detrás de otro, por lo tanto hay una sola línea de pasos. Solo puede recibir Bellingham, porque Rodrigo está detrás de Bellingham y Vinicius detrás de Rodrigo y Mbappé prácticamente al lado de Vinicius. Se nota que falta encajar las piezas, joder. A ver, a ver, está claro que hay que encajar las piezas, ¿no? Que nos estamos poniendo fácil porque no saben jugar por la izquierda. No, 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 no. El campeón de la Supercopa es un desastre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué saben jugar por la izquierda? Por falta una pierna de la que lo hablamos. Para dejar claro que esto no se trata de una situación concreta del partido. Es una tendencia, porque si vemos los mapas de calor de los cuatro jugadores, los cuatro pisan más la banda izquierda. Vemos el mapa de Vinicius, claramente pegado a la banda izquierda. Vamos a ver el siguiente. Rodrigo, que también está muy presente en la derecha, pero más presente. La marca más naranja es donde más pisa, y es la banda izquierda. Siguiente mapa de calor, que es el de Kylian Mbappé, que también más centrado, pero también en la banda izquierda. Y vamos a ver el siguiente, Bellingham, que también muy, muy, muy marcado. Tiene un problema. No, 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 no. ¿Te acuerdas? Es bastante evidente que la sociedad entre Mbappé, Bellingham, Vinicius y Rodrigo no acabó de funcionar, entre otras muchas cosas, por esto que van a ver a continuación. Estos son los mapas de calor de los cuatro jugadores en el partido de anoche contra el Mallorca. El de Kylian Mbappé, ya lo han visto, moviéndose por la izquierda, básicamente, a pesar de que su posición original debía haber sido la de delantero centro. Vinicius Jr. ocupando prácticamente la misma zona que Kylian Mbappé. Pero es que Jude Bellingham mayoritariamente se movió también por la banda izquierda. Es decir, ya se estaban estorbando los tres. Aún hay más. Rodrigo, que en principio debía haber entrado más por la banda derecha, de nuevo se montó sobre ellos, se acabaron estorbando los cuatro jugadores. No ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. Lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo y el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. El año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas, de nada. Teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema. Gracias.